¿Qué es el esquema de Historia Clínica Neurológica? Cordial saludo. Hoy vamos a ver la clase de esquema de Historia Clínica Neurológica. Mi nombre es Santiago Acevedo, soy profesor de la sección de Neurología Clínica del Departamento de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Miremos pues lo que es la Historia Clínica Neurológica en sus cuatro partes. El programa es este. Como saben, como han visto, la Historia Clínica vigente tiene estas partes principales. La anamnesis, el examen físico, el resumen y planteamiento del caso. Aquí vamos a hacer énfasis en esas partes. Anamnesis, examen físico. Del examen físico extractamos y vamos a detallar el examen neurológico y hablamos del examen físico general. En la anamnesis tenemos los siguientes puntos. Lo primero es el encabezado. Tenemos que colocar siempre el lugar, en este caso la ciudad de Medellín, la fecha, la hora en que realizamos la Historia Clínica, la institución, por ejemplo, Hospital Universitario de San Vicente Fundación y el servicio en el que estamos haciendo la Historia Clínica es muy importante porque no es lo mismo hacer una Historia Clínica completa en una sala general del hospital para ingresar un paciente a una subespecialidad, como es el caso de hoy, a hacer la Historia en urgencias, en la que tenemos que hacer una Historia tan rápida y un examen tan rápido porque tenemos a la vez que estar haciendo el tratamiento de la urgencia o una Historia en consulta externa en la cual hay una urgencia distinta. Nos exigen, nos demandan ver muchos pacientes y no tenemos sino 10, 15 o 20 minutos para realizar la Historia del paciente ambulatorio o la Historia en otras unidades como de cuidados especiales o en cuidados intensivos, cada una tiene sus características. Después de ese encabezado tenemos que empezar con el punto de la anamnesis más importante y de todo el acto médico, es identificar al paciente, conocerlo por su nombre porque esa es la persona a la cual le vamos a ayudar y tenemos que establecer una relación de empatía entre el paciente, los familiares con el médico y este es el punto más apropiado para hacerlo. Y los datos demográficos como sexo, la edad, la fecha del nacimiento y el lugar de nacimiento son muy importantes, lo mismo que el Estado Civil, la raza y todos esos datos, aunque ustedes no los crean, aportan datos importantes inclusive para el diagnóstico definitivo puesto que las enfermedades epidemiológicamente tienen una prevalencia por el sexo, por la edad y por los factores de riesgo de estas características. El segundo punto de la anamnesis es el motivo de consulta. En el motivo de consulta tenemos que poner palabras del propio paciente sobre su queja principal o sobre el síntoma principal. Hay cantidad de síntomas que nos llevan a pensar en un problema neurológico, pero de ellos los más frecuentes son la cefalea o dolor de cabeza, las convulsiones o ataques, la debilidad de alguna parte del cuerpo o síntomas sensitivos como entumecimiento, hormigueo, pero también son muy importantes otros síntomas como mareo, vértigo, desequilibrio, caída súbita, visión borrosa, todos los síntomas que ustedes ven ahí, dolores en diversas partes del cuerpo, todos estos síntomas que nos llevan a pensar que puede haber un problema neurológico en la esfera mental y de las funciones intelectuales, problemas del habla, del lenguaje, de la memoria, problemas del sueño, dificultades con el niño en desarrollo. En tercer lugar, ya tenemos la enfermedad actual en la cual desmenuzamos esa queja principal del paciente. Tenemos que hacer una descripción minuciosa de los síntomas, los detalles del síntoma principal y la cronología. Oigan bien eso, la cronología es muy importante, poner fecha, hora, el tiempo en que sucedieron y las circunstancias en que han sucedido los hechos de la aparición del síntoma. El grado de incapacidad que producen se debe describir tanto el síntoma principal y si hay síntomas estrechamente relacionados o síntomas asociados, porque los síntomas secundarios, ya los vamos a ver en el siguiente punto, hace parte de la revisión por sistemas. Ustedes son o van a ser médicos y tienen que saber distinguir de cosas que cuenta el paciente que no tienen una importancia fisiopatológica, así la tengan en el tiempo, con la enfermedad actual o con lo que ellos quieren describir. Ustedes tienen que saber discernir si hay ciertas cosas que cuenta el paciente que realmente no tienen nada que ver con los hechos. Las toma y las guarda, pero no las pone en la historia clínica. Se debe establecer en segundo lugar en la enfermedad actual, el perfil temporal de la enfermedad por esa forma de aparición de los síntomas, por su curso y su evolución, y se debe establecer si esos síntomas aparecieron en forma explosiva hiperaguda, por ejemplo, una cefalea en trueno, o si los síntomas aparecieron en forma aguda que evolucionan en minutos u horas, o en forma subaguda en días, una, dos o tres semanas, o en forma ya más crónica, más de cuatro semanas, en meses o inclusive en años. También puede haber formas de aparición y de curso temporal de la enfermedad con exacerbaciones y remisiones o crisis paroxísticas. Perdón, aquí la atención médica previa es el tercer punto. En ese debemos incluir dentro de la enfermedad actual qué tratamientos, qué exámenes y qué diagnósticos se le ha realizado al paciente para esa enfermedad actual. Eso hace parte de la enfermedad actual, atención médica previa. Ya el cuarto punto es la revisión por sistema, como les decía, que se deben revisar todos los síntomas que sean muy importantes fisiopatológicamente o en el tiempo de la aparición del síntoma principal, pero que el paciente no nos había contado, porque precisamente él no es médico, puede que no le dé importancia a estos síntomas, y sin embargo para nosotros tiene una importancia capital. ¿Por qué? ¿Por qué si con una cefalea o con una convulsión vamos a tener que preguntar por síntomas respiratorios? Lo que pasa es que puede haber muchas enfermedades sistémicas con manifestaciones neurológicas. ¿Qué tal una metástasis de un CEA de pulmón o qué tal una meningitis tuberculosis después de una tuberculosis o durante unos síntomas iniciales de una tuberculosis pulmonar tres o cuatro meses antes? De manera que esos síntomas nos hablan del estado total de la salud del paciente durante la enfermedad actual días o semanas antes. Y luego tenemos que hacer, si aparecen síntomas constitucionales como fiebre, astenia, dinamia, pérdida de peso, revisar síntomas neurológicos que no haya contado el paciente, síntomas psiquiátricos y síntomas referidos en los diferentes aparatos y sistemas, en órganos de los sentidos, en piel, en cuello, síntomas del aparato cardiovascular, síntomas respiratorios, gastrointestinales, genitourinarios, osteoarticulares, hemo linfáticos y endocrinos, por lo que dijimos. Puede haber muchas de estas enfermedades con manifestaciones neurológicas. El quinto, sexto y séptimo puntos son los antecedentes. El quinto, antecedentes personales, historia perinatal y del desarrollo. Esto es muy importante y es un punto diferente de las historias vigentes, de la historia general. Es más, en casos de historia neurológica, sobre todo de un niño, de un adolescente o un adulto joven. ¿Por qué? Porque con esta historia perinatal y del desarrollo, nos podemos dar cuenta de la maduración psicomotriz del paciente, el desarrollo psicomotriz y la presencia o no. Este es el pilar para el diagnóstico de la discapacidad intelectual. Si el pacientico tiene una discapacidad intelectual adquirida durante el desarrollo o es producto de la enfermedad actual. Eso, el mejor pilar para hacer ese diagnóstico, es esta historia perinatal de los pilares del desarrollo y la escolaridad, que también vamos a repetir más adelante. Una vez hecha esta parte de la historia de los pilares del desarrollo, vienen antecedentes personales patológicos, médicos, enfermedad sistémica, diabetes, hipertensión, cardiopatía, enfermedad neurológica, enfermedad psiquiátrica previa en el paciente. También enfermedades infecciosas, enfermedades de transmisión sexual y los antecedentes farmacológicos. Esto es muy importante. A veces el paciente no es capaz de decirnos los antecedentes personales de que le han hecho el diagnóstico exacto. Y sin embargo, le pregunta a uno, ¿usted es hipertenso? Ah, doctor, no. Bueno, y uno le pregunta en sus antecedentes, ¿qué remedios está tomando actualmente? ¿Está tomando los artán? ¿Está tomando alguna droga anti hipertensiva? Entonces, los antecedentes farmacológicos preguntados específicamente son muy importantes aquí. ¿Qué droga recibe actualmente? ¿Para qué? ¿Recibe fármacos levotiroxina, hipotiroidismo? ¿Recibe estatinas? ¿Tiene hiperlipidemia? Entonces, eso es supremamente importante. Los farmacológicos, los mismos los tóxicos, alergias, inmunizaciones, antecedentes traumáticos en neurología, es muy importante preguntar por ellos, cirugías y transfusiones. Luego vendrían en toda paciente femenina los antecedentes ginecológicos y obstétricos completos, desde la menarca hasta la menopausia, la historia de la menstruación, los ciclos, los embarazos, los partos, los anticonceptivos, historia de planificación familiar, todo lo deben preguntar y tiene importancia capital en una historia neurológica. Sexto sería el antecedente familiar de enfermedad neurológica, porque si existen ciertas enfermedades hereditarias neurológicas con herencia o patrón mendeliano, algunas autosómicas dominantes, por ejemplo, la Corea de Huntington, autosómicas recesivas como la enfermedad de Wilson y varias otras enfermedades neurológicas hereditarias de herencia poligénica y algunas enfermedades neurodegenerativas, un pequeño porcentaje tienen un patrón de herencia, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, tienen un pequeño porcentaje, menos del 2, del 3% de antecedentes familiares de patrones de herencia de estas características. Enfermedad psiquiátrica tiene mucho componente familiar, enfermedades sistémicas en familiares, hipertensión, diabetes, dislipidemias, infectocontagiosas y un dato muy importante es el grado de consanguinidad de los padres, porque ese nos ayuda a decir, en padres consanguíneos, una enfermedad neurológica no diagnosticada, un retardo mental, unas convulsiones no explicadas, una cuadriparecia, una sospecha de un síndrome miopático no explicado y resulta que los padres son consanguíneos, uno inmediatamente tiene que pensar en un error congénito del metabolismo o tiene que pensar en una enfermedad autosómica recesiva, de ahí la gran importancia del grado de consanguinidad de los padres que se ve tanto en nuestro medio. Por último, el anamnesis, pero no menos importante, es la historia personal y social, la composición familiar, qué lugar ocupa en la familia el paciente, qué importancia tiene, es el padre de familia, es la que lleva la responsabilidad, es el hijo menor, las relaciones personales y familiares, las condiciones de la vivienda, los hábitos tanto de alimentación como de sueño, sexualidad, los hábitos de recreación, la historia ocupacional y si en los farmacológicos y toxicológicos no se mencionaron las sustancias psicoactivas, fármacos de potencial adicción como analgésicos y como hipnocedantes, se pueden volver a mencionar aquí y son muy importantes. Con eso tenemos en una anamnesis bien hecha hasta el 70 o el 80% de los datos que aporten a un diagnóstico clínico del paciente, de manera que es la parte más importante. Después viene el examen físico general, en el cual vamos a revisar siempre y lo vamos a consignar en la historia clínica neurológica completa, aspecto general, los signos vitales y algunos ponen la piel y anexos en este sitio o al final del examen físico general, el examen de piel y anexos. Vamos a revisar desde el punto de vista físico general la cabeza y órganos de los sentidos, ojos, oídos, nariz y garganta, todo inspección. En el cuello, inspección, palpación, percusión y auscultación de masas en cuello, presencia de adenopatías, palpaciones de la fosa trabecular, supraesternal y external, la tiroides, en el tórax, muy importante, todo lo que es la inspección, palpación, percusión y auscultación del aparato respiratorio, cardiovascular central, las mamas y las axilas. En abdomen, todos los procesos del diagnóstico semiológico, los genitales, la región inguino-crural, dorso, fosa renal, región glútea y región arnorrectal, cuando sea del caso. En extremidades, debemos examinar el aparato osteoarticular, muy importante, deformidades articulares, motilidad articular, arcos de movimiento, palpación de pulsos periféricos y endocrino. Este examen físico general es importante en neurología por lo mismo que es importante la revisión por sistemas, porque hay que buscar signos de enfermedad sistémica que puedan ser los que estén ocasionando las manifestaciones clínicas neurológicas. En tercer lugar, el examen neurológico detallado, que esta partecita, se amplía un poquito más, del examen físico general, el examen neurológico. Tiene ocho puntos. Empecemos. El primer punto del examen neurológico es el examen del estado mental. En él tenemos que evaluar nivel de conciencia, si el paciente está consciente o el paciente tiene algún grado de alteración de la conciencia, que puede ir desde la confusión y o la somnolencia al estupor o al coma. También tenemos que evaluar las funciones que llamamos puente entre ese nivel de conciencia y las funciones mentales superiores. ¿Cuáles son esas funciones puentes? La orientación en las tres esferas de tiempo, espacio y persona, la atención y la reactividad. Las llamo funciones puentes porque un pacientico que esté desorientado en forma aguda, pues no está consciente y ya lo que tiene es un síndrome o un estado compulsional agudo y tiene dificultades en la atención y lentitud en la reactividad. Por eso hay que llamarlas así. Luego viene, si el paciente está consciente y cooperador, el examen detallado de las funciones mentales superiores, empezando por el lenguaje, distinguiendo lo que es producción y emisión de la voz fonación, la articulación de la voz articulación y propiamente la producción del lenguaje con su codificación y descodificación para determinar la presencia de los diferentes tipos de afasias. Después examina uno la memoria, la memoria inmediata, del corto plazo o de vocación y la memoria remota o de largo plazo. El cálculo, el razonamiento abstracto, poniendo al paciente a hacer comparaciones entre dos objetos para que haga similitudes y diferencias, a veces interpretación de refranes, hay que determinar la lateralidad, con qué mano escribe, diestro o no, determinar la escolaridad, lo que les decía al principio cuando estamos haciendo la historia perinatal y del desarrollo, se concatena exactamente con la escolaridad, cómo ha sido, para determinar si hay la presencia de una historia previa de discapacidad cognitiva durante el desarrollo, lo que antes llamábamos retraso mental o realmente el deterioro cognitivo apareció en esta etapa o es adquirido. Y eso también hacemos la relación entre el nivel de inteligencia y su grado de escolaridad para decir realmente si tiene inteligencia subnormal por una discapacidad del desarrollo o tiene un deterioro cognitivo adquirido. El segundo punto es desde el punto de la neurología, el examen del cráneo y de la cara. Entonces en él tenemos que hacer la inspección, palpación y la percusión, en niños la transiluminación y el perímetro cefálico y tenemos que determinar estigmas de enfermedad neurológica en cara, por ejemplo, si hay una asimetría facial por una parecia, si hay una facies característica, por ejemplo, la cara de palo o la de la hipomimia en el parkinsonismo, si hay diferentes facies características o si tenemos ciertos aspectos de las síndromes neurocrutáneos. El tercer punto ya sería la columna vertebral, el cuello, los signos meningios y los signos ciáticos. Entonces miramos en el cuello desde el punto de vista neurológico los pulsos carotidios, presencia o no de soplos, posturas anormales en cuello, asimetrías y rigidez cervical refiriéndose a dificultad para todos los movimientos cervicales por el palmo cervical o por respondiloartrosis cervical. También evaluamos la columna vertebral en sus tres aspectos, inspección, curvaturas, motilidad, los signos meningios esenciales en el diagnóstico neurológico, la rigidez de nuca, el signo de Brunzinski y el signo de Kernig que hacen parte del síndrome meningio por irritación de las meninges cuando están inflamadas. Distingan bien por convención que no es lo mismo hablar de rigidez cervical por respondiloartrosis por ejemplo que rigidez de nuca, que signo meningio implica inflamación de meninges. Luego vienen los signos siáticos, la segue. Posteriormente en el cuarto punto están los nervios craneanos, el olfatorio o primer par, percepción y discriminación de olores, el óptico, agudeza visual, fondo de ojo, reactividad pupilar, campimetría por confrontación, visión de colores, los movimientos oculares de tercero, cuarto y sexto, el trigémino para evaluar la sensibilidad de la cara y evaluar los músculos de la masticación, el facial, el auditivo que es el octavo, glosofaringio y vago se evalúan simultáneamente noveno y décimo, espinal y accesorio de hipoglauso. Al final vamos a tener un video donde van a recordar y van a ver esa evaluación en el video. El quinto punto es el sistema motor que incluye la motilidad y la fuerza segmentaria. Fuerza segmentaria hay que evaluarla en los segmentos corporales, hombro, codo, muñeca, dedos y comparar lado derecho con el lado izquierdo, cadera, rodilla, tobillos y dedos y dedos de los pies hay que comparar y graduar de 0 a 5 en la escala universal del Medical Reserve Council, el British Medical Reserve Council desde 1948 esa escala de 0 a 5 es universal, pero hay que ponerla para cada segmento, para músculos flexores y extensores del lado derecho y del lado izquierdo. Hay que hacer una evaluación del déficit motor teniendo en cuenta tono muscular y trofismo, decir si hay parecia cómo es la distribución cómo es el predominio después pasamos a evaluar si hay la presencia o no de movimientos involuntarios anormales las pruebas de coordinación de donarista lón rodilla diado cosinesia y luego viene la postura la actitud y la marcha es tan importante ese examen de la marcha que un examen neurológico no está completo si no vemos caminar al paciente si puede caminar porque otro de los signos será que no puede caminar pero entonces hay diferentes marchas y le dicen a uno el síndrome por ejemplo la marcha del cegador que es del síndrome piramidal la marcha en este PAS que es de pie caído síndrome de neurona motora inferior la marcha de pato guanserina en el síndrome miopático la marcha del borracho en el síndrome atáxico cerebeloso la marcha festinante en el síndrome parkinsoniano o extra piramidal hipoquinético la danzante o coreica la marcha taloneante que es muy característica en el síndrome sensitivo profundo o en el síndrome tabético la marcha tabética y la marcha bizarra o funcional que puede ser de origen emocional el sexto punto son los reflejos en los reflejos se deben evaluar los reflejos profundos se deben evaluar el maceterino bicipital estilo radial tricipital patelaria quiliano graduarlos de cero a cuatro cruces cero es abolido el reflejo profundo uno es disminuido dos es el reflejo normal tres hiperactivo y cuatro cruces hiperactivo con clonos debe compararse reflejo del lado derecho con el reflejo del lado izquierdo eso es muy importante y uno a veces lo llama reflejos osteotendinosos porque hay que pegarle al tendón sobre el hueso los reflejos superficiales serían sobre todo los cutáneos abdominales y cremasteriano los reflejos patológicos Hoffman Babinski que son piramidales luego los reflejos faringio tucígeno serían de pares craneanos y los cutáneos abdominales superior medio e inferior y el reflejo cremasteriano los reflejos otros signos neurológicos los signos de liberación frontal el signo de la glabela que es extra piramidal el séptimo punto es la sensibilidad en ella tendremos que explorar las modalidades primarias superficial y profunda y la modalidad especial que es la cortical la modalidad primaria superficial es tacto y presión por un lado tacto burdo no discriminativo y la presión suave sobre la piel el dolor superficial con una pincita con un pin especial y la temperatura con tubitos de ensayo tibios y fríos y estos son del sistema espinotalámico anterolateral porque tacto y presión van por espinotalámico anterior y el dolor superficial y temperatura por espinotalámico lateral por eso se llama sistema anterolateral en cambio la sensibilidad primaria profunda es propiocepción o sentido de las posiciones el dolor profundo y la palestesia o sensibilidad vibratoria y van estas modalidades sensitivas por cordones posteriores por eso se llama el sistema posterior el tercer sensibilidad a explorar serían las gnosias corticales o la capacidad de reconocimiento bien sea de objetos estereognosia por el tacto reconocimiento del peso varognosia reconocimiento del lugar donde le tocan a uno el cuerpo topognosia reconocimiento de los dedos gnosia digital reconocimiento de señales que le escriban a uno grafognosia o grafestesia la discriminación de dos puntos y la estimulación simultánea bilateral estos dos últimos si bien viajan también por cordones posteriores el tacto discriminativo pertenecen a la sensibilidad cortical que quiere decir que solo en la corteza parietal es que se hace el reconocimiento o gnosia las modalidades primarias puede haber reconocimiento subcortical en el tálamo en el núcleo ventral posteromedial el octavo y último punto neurológico es el examen de esfínteres y del sistema nervioso autónomo que en realidad es mucho más preguntado que examinado puede haber algunos reflejos de la parte de los segmentos lumbosacros que el reflejo glúteo el reflejo anal el tacto rectal algunas veces se requiere hacerlo no casi no se hace pero en neurología en casos de lesión medular que se sospecha como síntoma funcional un dato clave es decir en el caso de un trastorno somatomorfo el esfínteres rectal está tónico mientras que en la lesión medular completa está flácido entonces sería el diagnóstico diferencial de las paraplegías histéricas pero de resto no hay tan necesario lo mismo lo que les decía que es más preguntado que examinado en revisión por sistemas síntomas neurológicos asociados o síntomas neurológicos y síntomas del aparato genitourinario como orina el paciente y como defeca nos dice si el paciente tiene alguno de estos síndromes vejiga neurogénica flácida vejiga neurogénica espástica cada una tiene sus características la incontinencia urinaria de esfuerzo en la mujer tiene sus características y el síndrome porostático hay otros datos del sistema nervioso autónomo que se pueden evaluar entre ellos los más fáciles la variabilidad de la presión y del pulso con los cambios de posición o con el esfuerzo isométrico o el esfuerzo tónico la variabilidad del pulso y presión arterial ya con esto tenemos completo toda la anamnesis y todo el examen físico y neurológico entonces debemos pasar a hacer ya el objetivo principal poder hacer un buen diagnóstico para poder hacer un buen tratamiento entonces llegamos al resumen que consta de ahora los decimos el resumen del anamnesis examen físico examen neurológico todavía no es el diagnóstico el diagnóstico está aquí presuntivo o clínico del síndrome topográfico y etiológico para después hacer un plan de manejo que estas son las órdenes médicas del tratamiento y exámenes complementarios que se deben solicitar para confirmar la hipótesis diagnóstica que acabamos de elaborar y una vez confirmada tenemos que hacer el diagnóstico definitivo el tratamiento específico si lo hay y por lo tanto también establecer un pronóstico y el diagnóstico de discapacidad diagnóstico de discapacidad aquí estábamos devolviéndonos repitámoslo para que no nos confundamos el resumen ya les había dicho debe ser no es todavía el diagnóstico es un resumen de los datos esenciales de la anamnesis un resumen del examen físico y un resumen del examen neurológico el diagnóstico clínico habíamos mencionado el del síndrome diagnóstico semiológico el diagnóstico topográfico y el diagnóstico etiológico unos ejemplos de diagnóstico de síndrome el síndrome que yo llamo síndrome mental orgánico como lo siguen llamando los antiguos tiene otros nombres esos síndromes mentales los van a ver en la clase con el doctor David Pineda el síndrome confusional agudo o encefalopatia es el síndrome mental orgánico agudo algunos lo llaman delirium y el síndrome mental orgánico crónico no es otro que el síndrome demencial hoy llamado deterioro neurocognitivo mayor y existen ciertos síndromes neuropsicológicos específicos afásicos amnésicos como les digo los van a ver en la clase con el doctor Pineda otros síndromes neurológicos los van a ver con la doctora María Eugenia el síndrome de hipertensión endocraneana síndrome meningio síndrome de nervios craneales todos los síndromes motores piramidal extra piramidal cerebeloso de neurona motora inferior miasténico y miopático síndrome sensitivo pues cortical síndrome sensitivo superficial y profundo y síndrome vegetativos luego viene entonces el diagnóstico topográfico ¿a qué nos referimos a dónde está la lesión localización de la lesión entonces podemos decir dónde está y de qué lado si en lóbulo frontal parietal temporal occipital derecho o izquierdo o en los ganglios basales o de la sustancia blanca o de la cápsula interna si tiene un síndrome atáxico pues lo más probable es que tenga un síndrome cerebeloso si tiene un síndrome cruzado compromiso de un par craneal de un lado y de la vía piramidal contralateral entonces un síndrome del tallo cerebral tenemos una localización en médula espinal si tiene una paraparecia o una cuadriparecia y un nervio del sensitivo metamérico si tiene un compromiso motor periférico una cuadriparecia distal con marcha en estepaje un síndrome de neurona motora inferior y tenemos que establecer es de la hasta anterior es una radiculopatía plexopatía polineuropatía compromiso de nervios periféricos en forma simétrica y bilateral mononeuropatía múltiple y un solo nervio comprometido o de la unión neuromuscular si tenemos un síndrome miasténico pues entonces tiene una localización de la lesión en la unión neuromuscular y si tenemos un síndrome miopático pues tendremos una lesión en los músculos y cuáles estarían afectados y en el diagnóstico etiológico el diagnóstico etiológico ahí me devolví en el diagnóstico etiológico como les decía aquí pues es decir cuál es la enfermedad cuál es la enfermedad que tiene el paciente categorías de enfermedad son muchas por ejemplo decir si es una enfermedad infecciosa una infección de sistema nervioso central bacteriana viral micótica o por parásitos parasitaria o si es trauma trauma encefalocraneano y rachimedular o si es una enfermedad por agentes físicos una enfermedad una enfermedad por trastornos tóxicos metabólicos o una enfermedad carencial y nutricional que tendrán de pronto en común estas enfermedades que son de las poquitas en que al menos se puede hablar de un agente etiológico exclusivo un factor unicausal aunque no es del todo cierto pero puede servir pero sin embargo la mayoría de las enfermedades son multicausales la enfermedad cerebrovascular los tumores del sistema nervioso y los síndromes paraneoplásicos los más frecuentes son las metástasis del sistema nervioso las enfermedades desmianilizantes aquí hay un grupo muy grande de trastornos genéticos y hereditarios que no necesariamente es lo mismo y las mitocondriopatías o enfermedades del DNA mitocondrial las enfermedades genéticas de los canales iónicos enfermedades cromosómicas y malformaciones congénitas y trastornos del neurodesarrollo hacen mucha parte del campo de la neuropediatría en cambio las enfermedades neurodegenerativas no se conoce en realidad la causa y pueden intervenir muchos factores otras enfermedades neurológicas que van en el diagnóstico etiológico trastornos paroxísticos la epilepsia las cefaleas primarias las migrañas la cefalea tensional las algías craneofaciales el vértigo otras enfermedades lo que mencionábamos ahora cuando hablábamos de la revisión por sistemas y de un examen físico general bien completo porque hay muchas manifestaciones neurológicas de enfermedades sistémicas por ejemplo cuando hablábamos de encefalopatía aguda difusa la encefalopatía hepática la enfermedad no está en el cerebro está en la cirrosis o en el problema hepático la encefalopatía urémica y así las enfermedades autoinmunes hay algunas autoinmunes propias de la neurología como la miastenia grave es adquirida autoinmune o como a veces algunos dicen la esclerosis múltiple pero no se conoce exactamente cuál es la causa y algunas enfermedades autoinmunes sistémicas con compromiso neurológico como el lupus neuropsiquiátrico el síndrome de Jogren neuropsiquiátrico el síndrome de Jogren neurológico los trastornos psiquiátricos con síntomas neurológicos y los trastornos de origen emocional hoy se llaman trastornos funcionales o síntomas neurológicos funcionales ahí tenemos en lo que es el proceso de diagnóstico para recordarles en esa parte del proceso de diagnóstico volverles a recordar que el objetivo final es poder hacer un tratamiento como dice el aforismo hipocrático para hacer un buen tratamiento hay que hacer un buen diagnóstico y como dice el doctor Carlos Santiago Uribe para hacer un tratamiento no vaya a tratar sin antes examinar y no vaya a examinar sin antes preguntar como conclusión ya con las pruebas finales hacemos el diagnóstico final o definitivo el tratamiento específico el pronóstico y el diagnóstico de la discapacidad con eso tenemos ya el esquema de la historia clínica neurológica completa vamos ahora a decir algunas de las fuentes y de la lectura recomendada son el libro de semiología médica integral de Luis Guillermo Duque y Humberto Rubio como editores los capítulos pero principalmente el capítulo 1 y 2 de historia clínica el capítulo 6 de semiología neurológica y semiología del aparato sistema locomotor no puede faltar que se lean los capítulos 1 y 2 del libro de neurología de la SIV también es muy bueno el capítulo de neurología el capítulo 19 del libro de semiología de Orrego y Cuellar y el capítulo 53 de este libro que está en inglés del libro de De Jong de Campbell en el que se habla del razonamiento diagnóstico y diagnóstico diferencial por último tendremos el video que este es un video preparado por el departamento de medicina interna que tiene toda una biblioteca de semiología en videos y la parte neurológica estuvo a cargo del doctor Carlos Santiago Uribe en la serie esta serie de semiología fue asesorada por el doctor Carlos José Jaramillo es del año 1998 muchas gracias por la atención semiología neurológica a pesar del avance de las ciencias neurológicas básicas y del gran desarrollo de los exámenes paraclínicos una de las causas más frecuentes de errores diagnósticos y por consiguiente terapéuticos es la falta o deficiente utilización de dos elementos fundamentales la historia y el examen clínico neurológico cuando en la historia del paciente se coloca muchas veces el consabido estribillo el examen neurológico está dentro está dentro de límites normales esto significa que virtualmente no se hizo examen neurológico pues este requiere de una metodología especial la cual debe hacerse en forma completa aún suponiendo que todo esté normal en ocasiones no siente como latiendo por dentro siento como que me abrí en cara historia neurológica la historia debe tomarse con gran cuidado siguiendo un orden adecuado interrogando al paciente sobre los aspectos principales de su dolencia extractando lo que verdaderamente tenga importancia examen neurológico este debe hacerse en forma ordenada para evitar omisiones el examen neurológico comprende primero estado mental segundo cráneo y columna vertebral tercero nervios craneales cuarto sistema motor marcha tono muscular quinto coordinación movimientos involuntarios atrofias y fasciculaciones sexto reflejos séptimo sensibilidad octavo espínteres primero estado mental comprende a su vez estado de conciencia orientación en persona tiempo y espacio lenguaje memoria a en el estado de conciencia se investiga si el paciente está o no alerta letárgico o somnoliento estuporoso o comatoso en el estado de letargia o somnolencia el paciente no puede permanecer completamente despierto en el estupor en el estupor necesita de los estímulos dolorosos para obtener respuesta verbal o motora el coma indica falta de respuesta aún a los estímulos dolorosos recuerda los hechos antiguos y hechos recientes b en la orientación se pregunta por su nombre el año mes día hora y el lugar donde estamos la ciudad el sitio etcétera c en el lenguaje se investiga la fluencia articulación disartria o defunación disfonía voz nasal y para investigar afasias en un examen rutinario se investiga sobre la capacidad de examinar objetos comunes afasia nominal ausencia de expresión verbal afasia motora o de comprensión verbal afasia sensorial o de lectura alexia y de escritura agrafia d memoria tratar de investigar si la alteración es de hechos recientes amnesia anterógrada o de hechos antiguos amnesia retrógrada la memoria reciente o a corto plazo se investiga diciéndole al paciente que repita o recuerde tres palabras perro lápiz caballo en un periodo de tres a cinco minutos después de haberle dado las palabras la memoria a largo plazo retrógrada preguntándole al paciente sobre hechos históricos antiguos cálculo según nivel intelectual diestro zurdo ambidiestro para hacer el examen neurológico deben tenerse a la mano los siguientes elementos martillo de reflejos oftalmoscopio diapasón tubos de ensayo con agua fría y caliente estetoscopio y tensiómetro frascos para investigar olores tabla para agudeza visual algodón o pincel para el tacto alfiler para investigar sensibilidad dolorosa y linterna segundo cráneo forma perímetro inspección palpación percusión y auscultación cierre los ojos por favor columna vertebral inspección percusión motilidad palpación muy bien ya ahora para un lado así para este lado bien eso para el otro muy bien signos meníngeos rigidez de nuca signo de kernig signo de brudzinski signos de irritación radicular signo de laseg y napsiger para hernia de núcleo pulposo signo de lermit parestesias descendentes en brazos y piernas al flexionar la nuca de gran valor en la esclerosis múltiple tercera nervios craneales se exploran en orden cronológico del primero al décimo segundo primero olfatorio percepción y discriminación de olores por una o ambas fosas nasales se prefieren olores suaves esencia de menta anís café canela las anosmias unilaterales tienen gran valor en el caso de tumores frontales especialmente meningiomas de lento crecimiento segundo óptico la exploración comprende a fondo de ojo papiledema atrofia óptica retinopatía b campimetría por confrontación hemianopsias homónimas lesión retroquiasmática hemianopsias heterónimas síndrome quiasmático c agudeza visual visión para cerca tabla de Rosenbaum y para lejos tabla de Snellens d visión de colores láminas de Ichihara para lesión del nervio óptico tercero cuarto sexto motor ocular común patético y motor ocular externo debe examinarse la presencia de tosis palpebral uni o bilateral motilidad ocular en todas direcciones pupilas forma tamaño y posición reflejos fotomotor directo cero a cuatro consensual acomodación defecto pupilar aferente o pupila de Marcus Gunn la mandíbula como masticando abra apriete abra quinto trigémino rama motora trofismo y motilidad de maceteros desviación de la mandíbula rama sensitiva B1 B2 B3 evaluar la sensibilidad en las tres ramas para tacto dolor temperatura reflejos corneales séptimo facial simetría facial en reposo voluntaria mímica parecia central de la mitad inferior del facial parecia periférica todo el facial superior e inferior gusto en los dos tercios anteriores de la lengua octavo auditivo agudeza auditiva logometría voz cuchicheada diapasón pruebas de Weber rim vestibular vértigo marcha sobre una línea listagmus horizontal o vertical noveno décimo glosofaríngeo neumogástrico fonación disfonía voz bitonal deglución disfagia regurgitación movimientos del velo del paladar reflejo faríngeo décimo primero espinal elevación de hombros rotación rotación del cuello trofismo de esternocleidomastoideos décimo segundo hipogloso posición de la lengua en reposo y protruida motilidad lingual atrofias fasciculaciones cuarta sistema motor marcha fuerza muscular calificación cero ningún movimiento parálisis tránsito trazas de movimiento palpables o visibles dos tiene actividad voluntaria no vence la gravedad tres actividad voluntaria vence la gravedad cuatro vence la gravedad y la resistencia del examinador cinco fuerza normal se debe examinar flexión extensión evaluación del déficit motor tipo flácido o espástico según el tono distribución mono emipara cuadri predominio proximal o distal recordar que parecia es pérdida parcial de la fuerza y plegia es parálisis total marcha descripción de la marcha natural sobre una línea etcétera tono muscular evaluar para las principales articulaciones en escala de cero a cuatro cruces consistencia muscular rigidez compromiso de músculos agonistas y antagonistas simultáneamente sistema extra piramidal signo de la rueda dentada parkinsonismo compromiso de un solo grupo muscular espasticidad lesión de vía piramidal o neurona motora superior quinto coordinación pruebas dedo nariz dedo dedo talón rodilla movimientos rápidos alternantes diadococinesia maniobra de steward holmes para hipotomía cerebelosa movimientos involuntarios patológicos descripción semiológica partes del cuerpo comprometidas ritmicidad frecuencia modificaciones con la actividad voluntaria reposo y emoción atrofias fasciculaciones describir y medir las masas musculares sexto reflejos calificación cero ausencia una cruz disminución dos cruces normal tres cruces hiperactivo cuatro cruces muy activo con clonus profundos osteotendinosos maceterino quinto nervio craneal bicipital c6 tricipital c7 supinador o estilo radial c5 c6 patelar l3 l4 aquiliano s1 superficiales cutáneos faringeos noveno décimo nervios craneales abdominales superior medio e inferior d7 d12 cremasterianos l1 l2 plantares s1 s2 reflejos patológicos babinski hoffman succión prensión forzada marinesco clonus maceterino o mandibular rotuliano y aquiliano septimo sensibilidad superficial dolorosa táctil térmica profunda sentido de las posiciones articulares propriocepción sensibilidad vibratoria palestesia signo de romper compromiso de cordones posteriores estimulación simultánea bilateral corteza parietal discriminación de dos puntos estereognosia identificación de objetos por el tacto todas estas son de origen parietal octavo esfínteres control incontinencia retención reflejo anal una vez terminado el examen neurológico se debe hacer un resumen del caso exponiendo los datos positivos de la historia y del examen neurológico diagnóstico neurológico comprende a el diagnóstico semiológico b topográfico c etiológico el diagnóstico semiológico se refiere a la agrupación de signos y síntomas para formar diferentes síndromes tales como hipertensión intracraneana cefalea vómito papiledema bradicardia síndrome piramidal o neurona motora superior hiperreflexia espasticidad babinski clonus síndrome cerebeloso ataxia temblor intencional hipotonía nystagmus síndrome de neurona motora inferior atrofia hipotonía fasciculaciones parecia o parálisis flácida arreflexia profunda el diagnóstico topográfico consiste en analizar cuáles estructuras anatómicas están comprometidas por los signos y síntomas hallados es decir cuál será la localización más posible cerebral medular sistema nervioso periférico tallo cerebral cerebelo el diagnóstico etiológico según la evolución clínica del proceso su localización y extensión es posible suponer la naturaleza patológica del problema y debe resolverse si es un proceso primario o hace parte de un proceso sistémico que se puede ver es posible la naturaleza es posible la naturaleza nosashed a la naturaleza en la naturaleza de la naturaleza Gracias por ver el video.